hola buenas hoy vamos a ver si merece la pena la actualización a una versión nueva de sony vegas yo anteriormente estaba usando el vegas pro 11 y actualmente uso el vegas pro 17 y realmente merece la pena esta actualización o no pues bien en mi opinión merece la pena muchísimo muchísimo no por el interfaz que si podéis tenéis una versión antigua y veis esta por ejemplo una más nueva el interfaz es prácticamente igual cambiar algunos colores cambiar algunas cosas pero la adaptación de la 11 a la 17 que hice fue prácticamente nada en 2345 minutos en cuanto te colocan las pantallas como te gustan los archivos y demás está funcionando y no hay ningún tipo de problema pero lo que sí tiene muy muy bueno es la renderización la renderización sobre todo si tenéis una tarjeta gráfica nvidia es brutalmente más rápida en concreto os comento esto por ejemplo vais a archivo renderizar como y aquí aparece veis que aparece los diferentes este es los que tengo yo creados y veis que pone nvidia nv nc bien esto es una especie de codec una ayuda a vuestro procesador o sea sé que sony vegas el procesador de la tarjeta gráfica para descargar a vuestro procesador interno del ordenador de mucho trabajo y por lo tanto y en teoría se puede llegar a renderizar hasta cinco veces más rápido que con una versión anterior esto creo que se implementó en la vegas pro 15 personalmente he hecho pruebas con la 11 en su día y con la 17 ahora y es brutalmente superior la velocidad que tiene una a la otra normalmente después de montar el vídeo el renderizado es una de las tareas más tediosas no por tu trabajo pero sí porque prácticamente te bloquea el ordenador por completo es una cosa que le das y puedes hacer pocas cosas más porque el procesador se ponía a tope y no podías hacer muchas cosas más porque es que no sencillamente el ordenador no tiraba sin embargo con esto lo que hace es eso descargar el procesador y te permite por ejemplo mientras está renderizando pues poder ver algún vídeo poder hacer otras cosas y el cambio por lo tanto es espectacular porque donde antes a lo mejor estabais renderizando pues 50 minutos ahora vais a estar renderizando 10 11 12 15 dependiendo del archivo y de la tarjeta gráfica que tengáis creo que esto es así se puede usar a partir de la gtx 660 no estoy muy seguro pero creo que es a partir de la gtx 660 y del sony vegas pro 15 por lo tanto si sois usuarios de sony vegas y tenéis que renderizar vídeos y demás mi recomendación es que si podéis actualizar que actualicéis a una versión superior de sony vegas si tenéis una antigua ya que el funcionamiento es prácticamente el mismo pero el renderizado es brutalmente superior y nada más con respecto a si merece la pena actualizar a una versión superior de sony vegas un saludo y hasta otra si te ha gustado este vídeo dale like y comparte en tus redes sociales si no te ha gustado este vídeo dale like y comparte en tus redes sociales y si quieres ver más suscríbete y dale a la campanita y si quieres colaborar con el canal siempre puedes hacerlo a través del link de patreon que se encuentra en la caja de comentarios un saludo y